Bueno, voy ahora, después de una paliza que me dan bicicleta, voy a subir caminando este promontorio de la isla La Graciosa, que no sé cómo se llama, miraré en el mapa a ver cómo se llama. Ha sido duro llegar hasta aquí, pero yo voy a llegar hasta ahí arriba y luego voy a bajar. Solo, porque el camino de las ceses y del sufrimiento se hace solo. Hola. Y encima con mascarilla, o sea, pitos en mi cabeza, mascarilla en mi cara, dos, mis pitos de costumbre, la ascensión a mi Golgotha particular y, bueno, mi pareja cabreado porque dice que ya es mayor para meterse en esto, ¿no? Pero, bueno, no le puedo pedir que comparta este ejercicio ascético conmigo. El Buda estuvo unos años dedicado a las ceses, antes de conseguir la iluminación. Y no es el camino tampoco, pero es un camino que hay que recorrer. El auténtico camino es el desapego, que no es lo mismo que indiferencia. El desapego es el desapego, el no identificarte ni con lo bueno ni con lo malo, el ir vaciando poco a poco tu ego y comprender que eres uno con él, con el universo. Es un camino muy difícil. Yo no sé si seré capaz de recorrerlo, pero quiero intentarlo. Quiero intentar el camino de las ceses. No sé, quizá de la iluminación, aunque eso quizá en esta vida no me sea posible. Bueno, ya he descubierto cómo se llama esta montaña. Se llama Montaña Bermeja, por razones obvias, por razones evidentes. Tiene un color rojo. Sin duda hay hierro en su composición. Allá a lo lejos se ve un islote. Ahí enfrente se ve otro islote. Y ahí seguimos. Por los pasos del Bólgota. Aulaga, esto es lo único que crece aquí. Un mato finoso, muy leñoso, del que solo son capaces de alimentarse las cabras. Que son unos animales, por otra parte, magníficos. Con una leche muy buena. Es una ascensión dura porque, lógicamente, cada vez se va empinando más y más. El grado de inclinación va aumentando. Pero quizá... No espero tener la iluminación ahí arriba. Solamente una buena vista. Y luego bajar. Pero ya estoy bastante cansado. Voy a hacer un descanso. Esta es la playa. Muy buena playa que hay ahí abajo. Y esto es toda la planicie seca de La Graciosa. Toda ella, como se puede ver, completamente volcánica. Allá al fondo se ve Lanzarote. Ya queda menos. Bueno, parece que voy a llegar. Pero estoy destrozado. Ah, estoy hecho polvo. Bueno, la paliza mereció la pena. Efectivamente, son... La mejor vista. Ah, bueno, y aquí es polvo. No, voy a decir a eso. A ver, vamos a decir a esta sal, ya. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.